Es la custodia de casi tres metros de alto que el cardenal Cisnero hizo construir del oro que Colón había encontrado en su viaje y la adornó a la catedral de Toledo. Para adquirir hasta el último granito de oro, los indígenas fueron torturados ferozmente. El procedimiento de cómo debía realizarse la conversión de los paganos al catolicismo estaba preestablecido. Los indígenas a quienes les acaece tanta gracia y donación por su parte deberían demostrar su misión y buena voluntad entregar voluntariosamente una gran cantidad de oro, piedras preciosas, plata y otras cosas que posean a su majestad el rey y gobernador. De otra manera Dios nuestro señor y sus altezas podían ponerse muy inclementes contra quien no dé tanto dinero. La joven muchacha fue arrancada de los brazos de la madre para satisfacer las pasiones del brutal vencedor, pero la principal pasión del español fue el amor al oro. Para ello no escatimó esfuerzos y vidas humanas a los ojos de los conquistadores, fue el artículo menos importante. En el año 1500 dentro de los límites actuales de México vivían 25 millones de indígenas, 100 años después solo un millón. Sobre la fundición de los tesoros de oro peruanos dicen las crónicas. Luego se demoró un mes completo fundir todo ese oro a pesar de que las fundiciones hubieron de trabajar día y noche. Entonces el cronista calcula el valor del oro solo de esta acción, un millón 326.539 pesos de oro. Esto corresponde actualmente a 450.000 millones de euros robados a los indígenas y asesinados después. Con el oro ensangretado el carnal hizo construir esta custodia de casi 3 metros de altura para guardar la hostia Corpus Christi en la catedral de Toledo. ¿A quién no le dan escalofrío cuando admira el altar de la catedral de Sevilla de 20 toneladas de oro laminado y piensa en la sangre derramada de los indígenas en las minas para buscar oro a base de latigazos y muerte? Uno de los mayordomos del palacio hizo colgar una cantidad de indígenas, quemarlos vivos y tirarlos a los perros, cortarles la cabeza, las manos y los pies o arrancarles las lenguas. Hasta el más conspicuo obispo del imperio enviaba a los siervos con la intención de recoger su parte del botín. El catolicismo también reconoció la esclavitud en Sudamérica. Tanto legos como curas la practicaban, el clero y los conventos y frecuentemente incluso los grandes terratenientes comerciaban con esclavos. Un español católico alimenta con niños e indígenas a sus perros, los alimentaba, vivos, claro, a los que el monje antes naturalmente había bautizado rápidamente. Jesuístas y franciscanos promovían los matrimonios entre indígenas y negros para declarar a sus descendientes como sus siervos. Mientras que la población común, generación tras generación, decaía en la mugre y en la miseria, el clero se hizo casi omnipotente e inmensamente rico, como también el resto de los traficantes de esclavos y los señores que llevaban a los indios al remate para el financiamiento de la casa de Dios o las iglesias. Como informa el cronista Bartolomé de las Casas, millones de indígenas fueron cruelmente sacrificados a causa del oro. El gobernador de Yucatán cambió cientos de niñas que había socristado por vino, aceite y tocino. Ellos cuelgan, en honor y exaltación de Jesús y los doce apóstoles, a los indígenas en grupos de atrece, de manera que sus pies apenas tocan la leña de las fogatas. Al quemarse, la soga se cierra cada vez más. La iglesia cristiana estaba más empeñada en la explotación de la nueva tierra que los gobernadores mundanos. En 1495, el Papa Alejandro VI promulgó una bula intercaetra, que hay que someter a los pueblos bárbaros y llevarlos al verdadero credo. El Papa supervisaba la entrega y certificados para la cacería que le fue extendido a los europeos para el robo y el saqueo. Un noble inca dijo, lo que se refiere al Papa del cual ustedes hablan debe ser un demente si piensa regalar tierras que no le pertenecen. A esto un monje gritó, atacar inmediato, os doy la solución. El cronista Bartolomé ya dice que los españoles mantienen perros sanguinarios que estaban adiestados para estrangular y despedazar indígenas. Para alimentar a los perros, llevaban a sus marchas una cierta cantidad de indígenas encadenados y que eran conducidos como tropel de cerdos. Se les trocea y se le ofrece abiertamente carne humana a los perros. Entonces uno le dice al otro, préstame un cuarto de ese bellaco y yo en los próximos días también te voy a trocear a uno y te lo devuelvo. Intimidación y terror llegaron a ser la base de los primeros encuentros con los nativos. Así, para empezar, se realizaban en cada pueblo una matanza para que temblara el miedo al nombre de Cristo como estando enfrente a verdaderos demonios, que es lo que eran. Los caminos de la conquista estaban por restos cercados por los cadáveres de los abonígenes, colgados y empalados, que debía de causar terror, pánico, diabólico a los que lo veían. El cacique Huitey Cuadro no quiso ser bautizado para no correr el peligro de tener que estar junto a personas tan crueles en el cielo católico. Los misioneros no pensaban en lo más mínimo en poner en duda la conquista. El negocio sangriento fue la condición para la sumisión, exceptuando unas muy reducidas excepciones, los misioneros exigían violencia y muerte y terror. Ahí un gobernador tomó a un niñito que arrancó a su madre y mediante su puñal comenzó a cortar sus brazos y piernas en partes, una tras otra, y le dio una parte a cada uno de sus perros. Cuando se comieron todos los pedazos, tiró el cuerpecito al suelo para que los perros se lo comieran el resto. Los católicos le cortaban a los indígenas las narices y las manos y con esto alimentaban a sus perros. Fue el genocidio más grande de todos los tiempos del mundo. Los templos de los indios fueron rápidamente reemplazados por iglesias. Solo en México, 12.000. Ellos atestiguaban la capacidad de los misioneros de hacer trabajar a los aborígenes sin salario. Para ellos, ni para nadie. En todo este esplendor eclesiástico aún hoy hay pecatas, lágrimas, sudor y sangre de los indios. Una crónica indígena dice Los hombres estaban llenos de sabiduría, no conocían el pecado, estaban llenos de religiosidad. Habla de los indígenas. No existían las enfermedades de los huesos. No había fiebre ni sífilis. No hubo dolencias en los pechos ni en el abdomen. No había anoresia. Los cuerpos eran frágiles y eferto. Todo esto cambió cuando llegaron los hombres blancos con los misioneros. De total de la población indígena que habitaba en esta parte de la tierra en tiempos de Colón, el 90% fue víctima del genocidio. En estos 12 años y dentro de las mencionadas 400 millas, los españoles asesinaron a 4 millones de personas, ya sea por la espada, la lanza o quemados vivos, tanto si eran hombres, mujeres, niños o viejos. Y hoy, mucha de la sangre aún está pegada a más de una tela que decora la iglesia y algún altar. Y del oro sangriendo se fundieron otras tantas custodias y muchos sacrosantos. También el oro sangriento ha hecho que la iglesia, lo que es hoy, inconmiserablemente rica y poderosa, hasta el día de hoy, el oro que robaron asesinando a millones de indígenas, todavía no ha sido devuelto a sus propietarios. Dinero sangriento por la Inquisición y la caza de brujas Una de las maneras más infames del Vaticano para amontonar dinero y sangriento y riquezas fue el robo con asesinato de personas de otras creencias. La Inquisición fue el ejercer justicia en base de robo, linchamiento en el nombre de la fe, entre comillas. Correcta. Los dignatarios eclesiásticos se hicieron una y otra vez de dinero sangriento de forma tan excesiva que un refrán decía el medio más rápido y fácil de hacerse rico es la caza de brujas. La base para la tortura y el asesinato de miles de mujeres en Europa, niñas o viejas. Fue la aprobación en 1487 del mageus, maleficaron o martirio de brujas, por parte del Papa. La verdadera cara de la Inquisición lo muestran las ordenanzas del Papa Inocencio III. Él decretó confiscar los bienes de un hereje, enajenarlos y deshacerar a los hijos de los herejes. Para que el dinero ensangretado fluyera más rápido y para obtener confesiones incriminatorias, las víctimas fueron torturadas brutalmente, sin piedad, actos diabólicos, extraordinarios. Con este dinero ensangretado el Papa Juan XXII, en el año 1317, pudo comprar, por ejemplo, seis nuevos obispados. Ya en el año 380, se amenazaba a las de otras creencias hereje, con la expulsión y destierro y confiscación de sus bienes. A los que profesaban otra creencia, se les negó el derecho a hacerse llamar cristianos, hasta testamentos, heredar, y se tenían preparadas las penas de muerte para todos los renegados. El Papa Alejandro III ordenó, en el concilio de Tours, en 1136, a los príncipes y gobernantes, encarcelar a los que tenían otra creencia y confiscar sus bienes. Apenas era citado y arrestado un sospechoso de herejía, le fueron incautados sus bienes antes de que llegase a un proceso. También esto puede conocerse la esencia de la Inquisición, la zona diabólica y criminal. Los bienes del asesinado fueron incautados. Hoy se diría robo con asesinato. Si alguien era acusado por las autoridades de la Inquisición y se le detenía, entonces se presentaba de inmediato a los funcionarios en su casa y todos sus bienes, sin excepción, se inventarían, se confiscarían, se robarían. A su familia se le echaba a la calle, independiente de cómo resultase el final del proceso, y eventualmente sus miembros se morían de hambre. Era muy peligroso apoyar a estos expulsados, ya que con esto se podía caer en las redes de la satánica Inquisición. Cada vez que la iglesia en Alemania recibía 1,3 del dinero robado de todas las tierras de las casas, etcétera, de los asesinados. En otros casos, la mitad, muchas veces las autoridades locales recibían un tercio, un tercio para mantenerla funcionando, un tercio del obispado, un tercio de todos los robos, asesinatos cometidos por la iglesia. Todos los bienes robados a las diferentes herejes, entre comillas, asesinados, iban a parar al Vaticano. En el siglo XIV, y en otras zonas italianas, el Vaticano también se embolsó el 100% de sus bienes. Con frecuencia, la iglesia y el Estado se disputaban durante decenios el botín, producto de los robos. Si los participantes de la Inquisición no hubieran obtenido tantos beneficios de los robos con asesinatos de los no creyentes, la Inquisición se hubiera diluido como el agua en la arena, porque muchas personas también les pertenecía a la nobleza, sentían en su interior que el Papa había ordenado algo diabólico, satánico y criminal. El Papa ordenó que se instituyera la Inquisición y autorizó a determinados métodos de tortura el martirio de brujas. Naturalmente, se asesinaban frecuentemente a personas de otras creencias, llamadas herejes, que poseían dinero y fortuna, naturalmente. En España, a ricos conversos, o sea, judíos cristianizados, a veces, mediante el pago de cifras astronómicas, se podían liberar por algún tiempo. Cuando estos conversos ricos ya se habían extinguido, porque durante siglos se habían cazado y explotado y arruinado, ya no fue posible detener el derrumbe de los robos con asesinatos puestos en escena de la iglesia. Especialmente perverso, también los muertos, los muertos, podían ser acusados de herejía, con esto, los bienes del fallecido podían ser incautados por herederos de forma posterior. O sea, una persona había muerto y decían, este fue un hereje y todos sus bienes confiscados para la iglesia. Así se podía arruinar a personas no gratas a través de sus padres fallecidos. Solo después de 100 años la iglesia reconoció la caducidad de estos hechos. De esta manera, se enviaba a familias completas a una miseria indescriptible robándoles todo. Con los vivos no existía la caducidad de los hechos. Así, una expresión crítica de un joven podía llevarlo a la hoguera siendo ya un anciano según lo rico que fuera. El monje católico puede estar satisfecho tan pronto como fueron quemados sus últimos cátargos. Los bienes le fueron robados y torturados. Algo especialmente perverso y cruel, cada acción de las brutales torturas y también la alimentación de los torturadores las debía de pagar a las víctimas por sus parientes. Había una lista de precios para cada tortura. Aquí un ejemplo de la ciudad hermana de Darmstadt. Descuartizar vivo 15 coronas. Preparar la hoguera echar la ceniza del quemado agua corriente 30 coronas. Quemar viva a una bruja 14 coronas. Degollar a una persona con la espada 10 coronas. Colgar a una persona 18 coronas. Estirar violentamente un cuerpo 5 coronas. Cortar nariz y orejas 5 coronas. Poner a alguien en potro 8 coronas. Un golpe con varilla 1 corona. Por cordeles para tensar sobre el potro izar y colgar pesas colocar torniquetes a las piernas 30 coronas. Expulsar del pueblo 1 corona. El dinero y los bienes robar con asesinato especialmente a las mujeres les llegaba directamente o indirectamente a la iglesia. Los recursos de los robos de muerte de brujas lo usaron por ejemplo en Alemania con la construcción del palacio de los arzobispos de Mainz Maguncia o por las iglesias de Gosmanstorf y Gerbrunt. También el palacio de Johannesburg en la ciudad de Absatzferburg fue construido con dinero sangriento. No hay que olvidar este dinero sangretado apropiado mediante robot con asesinato es aún hoy en día parte de la fortuna de la iglesia que se ha visto incrementada en miles de millones a raíz de los intereses más los intereses de los intereses ganados hasta ahora. El catolicismo difundido especialmente en América y en Europa representaba una tendencia de fe muy abstrusa a los asesinados en serie que han enviado cientos de mujeres hombres y ancianos y niños a una brutal muerte se les hace estatuas o sea a los asesinos ¿se entiende? Y más estatuas en la imagen dos quemadores de brujas de Wilfrug y Julie Ester y Johann Gottfried en Achthausen y se nombran fuentes calles en su memoria se habla de los asesinos diabólicos torturadores se les da honores gloria se les hace estatuas imágenes rinden culto pero a las víctimas no se encuentra ni siquiera una placa conmemorativa en la manera de pensar posiblemente no debe haber cambiado mucho por parte de la iglesia super rica mediante falsificaciones para aumentar los bienes raíces de la iglesia monjes y otros miembros del clero falsificaban documentos para aumentar los bienes raíces monjes y otros hombres de la iglesia a menudo falsificaban documentos si un obispo o un abad quería aumentar su propiedad muchas veces se hacía confeccionar una falsificación que luego era encontrada en el archivo que demostraba que este o aquel príncipe de tiempos pasados había legado el terreno correspondiente al convento que podían hacer que podían hacer los campesinos en contra de esto ya que la mayoría de las veces no sabían ni leer ni escribir hubo monjes que habían aprendido el arte de falsificar y que corrían en el país del convento en convento para ejercer su oficio de falsificador en su lecho de muerte el monje Guéron reconoció que había recorrido toda Francia para confeccionar falsos documentos para monasterios sus iglesias en el sur de Alemania el convento benedictino de Reichenau en el lago de Costanza se hizo cargo de este trabajo criminal un gran parte de documentos medievales son falsificaciones la guinda de la tortura de la criminalidad se le adjudicó al papa Esteban 757 afirmando que Constantino le había regalado todos los territorios de occidente no pocos que consideraban esta donación de Constantino entre comillas como una falsificación tuvieron que pagar con su vida esta declaración así por ejemplo Johannes Trenstorf de Heidelberg aún en el año 1495 y el jefe de la comunidad de los valdenses Friedrich Reiser de Estrasburgo la donación de Constantino se basaba en la siguiente leyenda según ella el perseguidor de los cristianos Constantino fue sanado por el papa Silvestre Pinero de la lepra fue convertido y bautizado y en agradecimiento no solo regaló al papa el territorio de la Terano sino todas las provincias de Italia y los países occidentales después de que ya en el siglo XII los seguidores de Arnoldo de Brestia se habían dado cuenta de la persificación en 1444 el secretario papal y humanista Laurentius Valla puso definitivamente al descubierto la superchería en un escrito según el escritor alemán y crítico de la iglesia Dresnar los historiadores católicos romanos reconocían la falsificación solo a partir del siglo XIX las iglesias de Alemania son todavía las maras de estar tenientes del país igual que muchos otros estados ¿cuántas de estas propiedades habían sido compradas con dinero ganado honestamente? ninguna y cuánto fue robado estafado quitado todo superrica por apoderarse fraudulentamente de herencias un factor importante para el incremento de los bienes raíces de la iglesia desde la antigüedad fue en especial en las edad medias fueron las herencias ya en el siglo IV el apoderarse fraudulentamente de herencias por los entonces papas damaso fue tan terrible que incluso tuvo que intervenir el emperador para no entrar en sospecha de herejía cada terrateniente o arrendatario después de su muerte dejaba una parte a la iglesia porque incluso un muerto podía ser acusado de hereje para robarle después toda la herencia a sus descendientes además el sospechoso de herejía bajo ciertas condiciones no recibía un lugar para ser enterrado en tierra consagrada bajo esta presión moral fueron aumentando las tierras de la iglesia el papa Alejandro III dispuso ya en 1770 que ningún testamento que no fuese hecho en presencia de un sacerdote sería válido cada notario mundano que extendía un testamento sin observar esta disposición del papa era castigado con la excomunión la iglesia reclamaba exclusivamente para sí el derecho de confirmar judicialmente el testamento las herencias testamentarias valían según la iglesia como un medio fiable para reducir el tiempo en el purgatorio cerdos así el miedo a los eternos castigos infernales hacía que las personas enfermasen si no aportaban a la iglesia un buen montón de dinero y esto sucede hasta hoy día la ética cristiana de la reparación fue expuesta en la siguiente manera a los comerciantes usureros se les decía que la única manera de alcanzar la salvación era la devoción total de sus bienes para la iglesia la regla general de la devolución no se les decía a los afectados en su lugar fundaban nuevas fundaciones eclesiásticas el padre de la iglesia salvián predicaba sin miramientos en el siglo V aquel que deja su fortuna a sus hijos en vez de entregarse a la iglesia actúa en contra de la voluntad de Dios y en contra de su ventaja mientras cuida por el bienestar terrenal de sus hijos defrauda su propio bienestar en el cielo o sea su parcelita en el cielo San Basilio lo formulaba de la siguiente manera prever para sus hijos es solo un pretexto de los codiciosos el engaño de las herencias por parte de los curas es reconocido hasta en la actualidad especialmente personas mayores son afectadas por esto adultos mayores que solo están solos en sus hogares en lugares de ancianos asilos son especialmente accesibles al consuelo de los sacerdotes en 1993 se conoció el caso de un profesor quien dejó a su sobrino según su testamento una cantidad de 1,5 millones de marcos alemanes el testamento fue impugnado por el seminario sacerdotal Zeitkosfen los sacerdotes católicos argumentaron que el profesor no había estado en sus cabales cuando cambió su testamento en prejuicio de la iglesia la justicia no aceptó esto los costos del juicio de 100.000 marcos por el proceso y 3 años y medio lo tuvo que pagar el seminario de Hanover al que más en Zeitung el 30 del 9 del 2012 este artículo superrica por el diezmo un importante papel de los ingresos de la iglesia también fue el diezmo en la edad media todos los propietarios de la iglesia estaban obligados a entregar una décima parte de su producción o sus ingresos a la iglesia local el que no pagaba o no pagaba correctamente se arriesgaba a una condenación y excomunión por parte de los curas así los curas salían armados y recodaban las deudas sin consideración ninguna mientras que predicaban hipócriamente contra los intereses y usuras el papa Pío V le daba a los incautadores las siguientes instrucciones un hombre común que no puede pagar su multa en dinero debe permanecer durante un día con las manos atadas a la espalda frente a la puerta de la iglesia la segunda vez será flagelado por las calles la tercera vez se le perforará la lengua y enviado a las galeras por rehusar pagar diezmo con los campesinos de Stendinger se llegó al asesinato en masa y el saqueo por parte de la iglesia y sus señores los campesinos se negaron a pagar el diezmo al azobispo de Bremen en contra de ellos en 1229 se hizo activo y terrible instrumento de la inquisición el papa Gregorio IX hizo predicar a sus dominicanos la cruzada contra los campesinos de Stendinger en el invierno de 1229 el azobispo Gerhard II junto a su hermano y otros nobles y caballeros fueron a la guerra contra los campesinos al comienzo vencieron los campesinos pero cinco años después el 25 de marzo de 1234 fueron masacrados por el ejército al servicio de la iglesia superrica por simonía la venta de cargos simonía letra